Los publicanos, grafiquémoslo, hoy eran unos funcionarios que debían recaudar los impuestos que imponía el imperio romano de acuerdo a una normatividad. Ahora, el publicano, entrar ahora nosotros a hacer un juicio de valor si mejor hubiese sido publicanos que no fueran judíos o que fueran judíos, es muy difícil. Había una norma dentro de los imperios de concesión, de contrato, de arreglo, que los impuestos los recaudaban cada uno de los líderes que estaban en ese territorio conquistado por el imperio. El problema, realmente lo dijo Delson, no son los impuestos. El problema era que los publicanos cobraban más del estipendio de lo estipulado y además utilizaban la violencia para cobrar algo injusto. Entonces, el problema de los publicanos por los cuales eran odiados, sí hay que resaltar, porque era una traición para la patria de acuerdo a los otros grupos sociales, porque era una deslealtad realmente al pueblo judío como de una sola raza y cometían realmente un pecado que era el robo, lo que hoy llamamos Ur.